Hola que tal amigos, nuevamente aquí con las recetas de Gaby Light y hoy les traigo una deliciosa receta de una quinoa exquisita en leche, es una quinoa dulce que nos sirve como postre, nos sirve como el arroz, nada más que la quinoa, 100 gramos equivalen a 120 calorías que no son nada y por ejemplo 100 gramos de arroz equivalen a 350 calorías, aparte es antiinflamatoria, es muy beneficia para nuestra salud y a continuación nos vamos con nuestros ingredientes y tengo los 100 gramos de quinoa a la cual la lave muchas veces como el frijol y aparte tengo un trozo de canela, 2 sobrancitos de stevia, van a ser 4 cucharadas de leche condensada light, 200 mililitros de leche light y 300 mililitros de agua y a continuación nos vamos con nuestro paso a paso y tengo cazuela al cual le vamos a agregar nuestra agua completamente vamos a agregar también lo que viene siendo nuestra quinoa con la canela y lo vamos a llevar a hervir durante unos 5 minutitos nada mas, muy bien ya pasaron 5 minutos y esta densa nuestra quinoa, vamos a agregar los 200 mililitros de leche y vamos a dejar a que se consuma un poco e igual vamos a agregar lo que son los 2 stevia de una vez perfectamente e igual vamos a agregar nuestras 4 cucharadas de leche condensada light y es 1, 2, 3 y 4 y lo dejamos hervir a fuego medio bajo hasta que se consuma y se consuma bien nuestra quinoa aproximadamente unos 15 minutos muy bien, asi me quedo de derecha nuestra quinoa con un poquito de liquido vamos a agregarla a nuestra licuadora claro no te vas a ver igual que el arroz porque no es arroz es quinoa pero es muy parecido es un postre exquisito con su auténtico sabor y sobre todo super nutritivo y licuamos y ahorita les mostraré su ultima presentación y muy bien vamos a agregarla y muy bien vamos a agregarla no esta exquisita quinoa vean esta hecha deliciosa super rica, nutritiva espesita completamente riquísima riquísima vamos a agregarle un poco de canelita que es un postre super sensacional y muy bien y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a probarlo y que vamos a agregarle un poco de caldo queda cremoso y super fantástica mmmm deliciosa y bien yo soy Gaby Light espero que sigan viendo mis videos o suscriban a mi canal para disfrutar de estas recetas super super saludables los veo en el siguiente y hasta pronto y muchas gracias Gracias.